Aquí le informé el día de ayer que más de 100 personas fueron estafadas por los organizadores de una fiesta mexicana en el Hotel Villas Arqueológicas de San Andrés Cholula, en el que habían prometido la presentación de la sonora dinamita y comida mexicana ilimitada. Los afectados pagó cada uno de ellos 950 pesos, pero en realidad no hubo comida suficiente y la que había estaba echada a perder. Y no llegó la sonora dinamita, sino un grupo de imitadores. Ayer el Hotel Villas Arqueológicas se deslindó del evento a través de este comunicado. Señala que el hotel únicamente rentó el espacio a una empresa llamada Rino Producciones S.A. de CB y apoyaron en su publicidad y difusión a través de los canales oficiales del hotel. Aseguran que la organización y gestión de las inconformidades recae directamente en la empresa organizadora con la que ya iniciaron un proceso para devolver el dinero a los comensales y a la que ya iniciaron un proceso para deslindar el dinero a los comensales del dinero a los comensales. El hotel Villas Arqueológicas se deslinda, dice el evento, no fue organizado por nosotros. Nosotros ayudamos a vender los boletos, rentamos el espacio, lo promovimos, pero no es nuestro evento, dice Villas Arqueológicas y dicen que ellos apoyarían a tratar de que las víctimas pudieran recuperar sus 950 pesos, nada barato este tema, 950 pesos tirados a la basura.